María y Isabel están ordenando los pensamientos para venirse a la playa de dos a tres meses. De dos a tres meses. Y aquí está también Ricardo. Ricardo que también dice que se vendrá otro par de meses. Y Pepe también, Pepe también, y Amalia que dice Amalia, que también, que viva la fiesta, y aquí el otro Miguel de Legrín también dice que también, y Jesús también se come la sardinilla que está muy buena, y la amiguilla muy buena también, y bueno pues como es lógico. Bueno, que dicen las familias, estaban buenas las migas, las sardinillas, todo está acá, la cervecilla, estupendo, estupendo. Esto a gente joven, ¿qué dice? La cervecilla, las sardinillas, y las migas, muy buenas, ¿no? Buenísimo. Estupendo, me alegro, que os guste. Gracias, gracias. Bueno, vamos a ver por aquí, a ver la señora, la señora, que naturalmente no hay que, voy a ver, cambia un poco, que es que, ahora, 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 ahora sí, ahora sí. No, 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 no La política se lleva mejor con el asunto de la sardinilla y todo esto, ¿no? Sí, con los antepasados aquí también. Claro, como tiene que ser. Muy bien. Gracias. Bueno, que vaya bien por ahí. A ver, la gente joven, ¿qué dice de las migas y de las sardinas? ¿Están buenas? Muy buenas, muy buenas. Estupendo. Me alegro. Y por aquí, ¿qué dice la familia? Están buenas las migas, las ensaladas, las cervecitas, todo bueno, ¿verdad? Estupendo. Vamos a pasar una fiesta de verdad buena. Y aquí las señoras ya se han comido las sardinillas. Bueno, les hago... Es que les resulta pesadillo, ¿qué? ¿Les ha sobrado? Es que son pesadillas. Están buenas, son ricas. Es buenísimas. Bueno, pues por aquí, todo el mundo está comiendo migas. A ver, pero... Y esta familia que dice, están buenas las migas y las sardinas, muy ricas, ¿verdad? Estupendo. Me alegro. Bueno, y aquí, pues como es lógico, hay trato. Hombre, yo he comido muchas migas que me han llevado por allí. Hoy, hoy, hoy. Aquí es que las que reparten, dice, este hombre con la cámara a lo mejor no ha comido. Yo le estoy muy agradecida. Pero la verdad es que... La verdad es que me han llevado un plato de migas con sardinas. Con ensalada. Con ensalada. Con ensalada. Que no nos falta. Una cervecita. Como buena barrerenda que estamos. A ver, María, María, por Dios. María, por Dios. La cámara es tuya entera. Que tú fuiste mi profesora de teatro. A ver cuándo haremos un teatro nuevo. A ver cuándo lo pedís a... Vamos a ver, vamos a ver. Que estuvo muy bien aquí el teatro. Aquí lo tiene que pagar. Estupendo. ¿Estás por aquí ahora? Sí, ¿no? Vale. Vamos a ver si es verdad. Que se lo... A ver, igualmente. Yo, pe, estamos solillos ahí. ¿Cómo ha ido el asunto de las migas y eso? ¿Están buenas? Sí, ¿verdad? Las sardinillas también. Las sardinas, la ensalada. Bien. Todo bien. Gracias. Hombre, mi amigo. ¿Tú no has comido todavía? No, no. Mira, que está mi amigo aquí. Echarle un plato de lo que te alquiera. Ya hay ganas. Venga, hombre, pasa. Echarle dos platos, que es muy alto este. Y trabaja mucho. Es muy alto, trabaja mucho. Te lo digo yo. A pleno sol, a pleno sol, caba las puertas. Que me graban muchos años y haya salud. Que haya mucha salud. Y el chiqui. Está bien, está bien, está bien. A ver, la juventud, ¿qué dice aquí? Porque casi siempre estoy yo liado con los mayores, pero la juventud tiene la palabra. Vamos a ver, ¿qué decís la gente pobre? ¿Qué decís de esta fiesta? ¿Qué decís de esta fiesta? Y la verdad es que es como mejor se trabaja. ¡Claro! Es como mejor se trabaja. En un día, en un día, en un día, en un día. Bueno, ya tú ya hemos echado un buen día. Muy bien. Pues gracias. No, hay que comer. Sí, ahí está la esperanza. Y aquí este hombre que aún ha corrido, ¿qué pasa? No, que acabo de llegar. Ah, que acaba de llegar. Claro. Bueno, ¿cómo va la cosa? Va bien, va bien la cosa, ¿no? Por aquellas alturas, ¿qué tal? Bien, ¿no? Va bien la cosa. Me alegro. Trabajando y no pagando y no comiendo. Pero hoy no tienes que pagar, hoy es comer y a disfrutarlo. Claro. Hoy es gratis totalmente. Así que os siente bien a todos. Jorge. A ver, vamos a ver esto. Ah, Chalo. ¿Qué él está haciendo a la muchacha? No. ¿Se cae cuando le tocan los amarillos? ¿Eh? Yo, Jorge, ya te has pelado y vas a tener la muchacha. Muy bien.